Si habrá segunda fase de reactivación económica, si el 21 de julio, yo como les digo, sin los poderes para ejercer, es difícil mantener que no haya un contagio. Y si no vamos a bajar los contagios porque no nos dan las herramientas, no tiene sentido seguir postergando la fase 2 de la reapertura económica, aunque yo quisiera postergarla 15 días más, pero no va a tener un efecto como vimos en la postergación de estos últimos 15 días. Así justificó el presidente salvadoreño Nayib Bukele, en una conferencia de prensa la tarde del sábado, sus motivos para no postergar el inicio de la fase 2 de la reapertura económica en el país, proyectado a iniciar el martes 21 de julio. Sin embargo, cuando no pasaban ni 24 horas de aquel anuncio, la tarde de domingo Bukele sorpresivamente se retractó, cambió de opinión y escribió en su cuenta de Twitter. Después de escuchar las opiniones de expertos y sobre todo del Ministerio de Salud, he decidido suspender la fase 2 de la reapertura económica. Esta es ya la segunda vez que se retrasa la fase 2 de la reapertura económica en El Salvador, que contemplaba, entre otras cosas, la reactivación gradual de transporte público. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.